Hola, buenas tardes. Bueno, la cosa empieza a las siete y media, pero vaya, que hay que probar algunas cosas porque esta vez vamos a hacer un directo. Bueno, yo soy Pablo, Pablo Lordui del Salto. Espero que se oiga bien. Si no, si lo podéis poner en comentarios, si se me escucha bajito o lo que sea, pues bien. Nos decía que vamos a empezar un directo ahora a las siete y media y la cuestión es que vamos a hablar con gente que estuvo ayer en la movida de Vallecas. Pues nuestro compañero Guillermo Martínez, que va a ser el primero y luego pues otra gente que os vamos a ir presentando. Bueno, no son famosos, esto tampoco es la televisión, somos los que somos, ya nos conocemos y bueno, seguramente la pregunta que os estáis haciendo y que nos estamos haciendo todos es qué perra nos ha dado en el salto con esto de los directos, ¿no? Y bueno, tiene sentido la pregunta y no tiene fácil respuesta porque, bueno, pues es una cosa que no hemos estado haciendo habitualmente, pero, bueno, primero que tenemos ese compromiso con las suscriptoras en primer lugar y con los suscriptores de, pues ir aportando, digamos, información de distintas formas y ya hemos publicado hoy una serie de contenidos sobre el tema de Vallecas, pero nos apetecía también, pues hacer esto, que es un poquito más fresco o como lo queráis llamar, ¿no? Y esa es la perra que nos ha dado con los directos. Vamos a ver si van funcionando y vamos a, en principio vamos a seguir con ellos. Vale, vale, quedan tres minutos, aquí está Guillermo. Bueno, os decía eso, que vamos a probar con directos y con otro tipo de hotES y a ver si os gustan, ¿no? Bueno, por ahí nos dicen que bien, o sea, que entendemos que puede funcionar. para estar a estas horas ya pensando en la cena o estar un rato tirado después del curro o volviendo del trabajo o en el trabajo con cascos. Vale, pues tenemos a Guillermo. La cosa va a empezar a y media, entonces te diría, Guille, que esperamos estos dos minutos. Bien, recapitulando mientras esperábamos. Bueno, pues estaba comentando que vamos a hablar de la movida de Vallecas. Vamos a hacer pues algunas entrevistas cortitas de 5 o 10 minutos, un poco en función de vuestro tiempo. También, Guille, que tú estás currando. Hoy ha sido un día un poco movidito. Prueba el audio, que no sé si se te oye un pelín bajo, o yo por lo menos. ¿Se me escucha bajo? Si te puedes subir un pelín. ¿Yo a mí mismo? Sí. No sé si puedo hacer eso. Pues igual, espérate, que igual soy yo. Vale, nos dicen ahí una compañera de una foto de la crónica. Si nos dices el pie de foto y la podemos localizar, pues lo comentamos con los foteros. Vale, bueno, Guillermo, pues nada, cuéntanos un poco. Espera, que son y 29, vamos a empezar. Estaba diciendo esto, que vamos a hablar de lo que pasó ayer. Tú estuviste ahí y ahora ya sí que vamos dando comienzo. Yo, bueno, pues así en resumen rápido, para quien no estuviera ayer, no estuviera conectado, pues ayer empezó la precampaña, no es estrictamente la campaña electoral de Vox, sino la precampaña. La lanzaron en el barrio de Vox, en la zona de más arriba, de alto de la Nenal, en la Plaza de la Constitución, que se llama Plaza Roja. Y, bueno, la cuestión con este tipo de actos de Vox es que ya se han repetido en otros territorios, ¿no? Por ejemplo, Javier Ortega Smith, que es concejal, decía que aquello le recordó a Vic, donde Vox ha convocado este tipo de actos, que al final, pues se resumen rápidamente en ir a una localidad hostil a intentar presentar un programa y lo que surja, ¿no? También lo han hecho en Donosti y, bueno, pues es una estrategia que es común, se decía hoy a la extrema derecha europea, ¿no? Por ejemplo, en el barrio de Molenbeck, en Bruselas, me parece que ha habido cuestiones semejantes, ¿no? Y así muy rápido, bueno, ¿qué es Vallecas? Vallecas es uno de los barrios más emblemáticos de Madrid, posiblemente el más emblemático de todos aquellos que están en las periferias del centro, ¿no? De los últimos barrios en ser anexionados. Vallecas, bueno, no es de los barrios que entraron en la última hornada de anexión a Madrid, pero sí que han tenido una identidad propia desde muy pronto, mucha de ellas generada por migrantes, ¿no? Migrantes que venían de otros puntos de la península a sentarse allí y, bueno, pues era durante el franquismo la ley aquella de, si conseguían las familias, los hogares, levantar un tejado en la noche, se podían quedar por la chabola y así fue creciendo el barrio y ahora es un barrio en el que sigue, la migración sigue siendo muy, bueno, pues visible, poderosa e incluso uno de los barrios en los que está más organizada, ¿no? Luego vamos a hablar de ello. Con este punto de partida, con esa estrategia de Vox, que como decimos se va a otros territorios también, se ha dado igual en Vic, en Euskal Herria, en País Vasco, como lo queramos llamar en esta ocasión, pues montaron un acto ayer. Yo voy a decirte desde el principio que yo no estuve, yo estuve trabajando sobre el acto, pero en casa, en contacto con Guille, entre otros, con Álvaro Minguito, etcétera. Tú, si estuviste, Guille, empieza tú, como, bueno, pues llegaste temprano además, ¿cómo fue todo? Sí, bueno, yo fui para allá, para la Plaza Roja de Vallecas, que era donde estaba convocada una contraconcentración, por decirlo de alguna forma, para ese meeting de Vox que debería haber empezado a las siete y media, ¿no? A las seis, una convocatoria anónima, pero bueno, reproducida por movimientos sociales, asambleas de barrio, colectivos antifascistas, llamaban a agruparse en esa misma plaza en la que luego, pues, Abascal hablaría y haría lo que hizo, ¿no? Al principio había un pequeño despliegue policial, pero desde luego sí se dieron numerosas identificaciones, decenas de identificaciones a todo aquel que llevara pintas, pintas, es decir, pendientes, como lo podemos llevar mucha gente, camisetas antifascistas, no sé, el pelo de colores, cualquier cosa que resulte peligrosa a lo que les enseñen en la policía donde aprendan a hacer lo que hacen, ¿no? Entonces, otra gente no era identificada, ¿no? Entiendo que por esa misma regla de tres, la gente que no les parecía sospechosa, pues, podían acceder a la plaza libremente. Se empezó a acercar la hora de ese mítin, mientras sucedía esto, se estaba montando un escenario, un pequeño escenario donde iría el atril, también una, en frente, un, levantaron un pequeño escenario para los camarógrafos de la tele y tal, sin ningún tipo de incidente, pero es verdad que apareció Kake Minosa, ¿no? Bueno, reconocido de aquella manera, periodista. Esto suscitó y calentó bastante los ánimos, de hecho, la policía le tuvo que escoltar y llevar hacia el centro de la plaza, que luego sería la zona en la que los militantes y simpatizantes y políticos de Vox se congregarían totalmente flanqueados por en torno a un millar de vecinos y vecinas de Vallecas que se oponían a esa provocación, ¿no?, tal y como el vecindario la veía. Y, nada, tomaron posición los antidisturbios, haciendo que no se pudieran, vamos, colocándose de tal forma que no se podían acercar a donde se estaba produciendo o, al menos, donde estaban los simpatizantes de Vox, que no llegarían ni a los 200, yo diría, y se dieron constantes provocaciones por parte de estos, ¿no? Constantes fotografías con la bandera del Estado español en su misma cara, directamente, señalándoles, grabándoles a la cara. Evidentemente, los manifestantes también respondían, ¿no? También les decían, ven aquí, el caso es que la policía, pues eso no lo permitía. Pero hubo bastantes, hubo bastantes, incluso en algún momento, yo no lo pude captar con mi cámara, pero un simpatizante de Vox, hubo dicho el saludo fascista, otra mujer que iba con un perro con un collar con la bandera del Estado español, también gritó arriba a España, ¿no? Esa mujer cortaba una camiseta, además de la huelga civil. Y llegó el momento en el que apareció Santiago Escal para hablar, por la megafonía. En ese momento, él le tronó la plaza, o sea, una pitada ensordecedora. O sea, yo me acuerdo de que hasta la mujer que colgó la pancarta de Vox, donde la O era una mierda gigante... La foto de Olmo, ¿no? De Olmo Calvo. Efectivamente, efectivamente. Fue increíble, ¿no? Esa pitada. ¿Qué hizo Abascal? No se le escuchaba. Algo había que hacer, ¿no? Había que escucharle, o al menos él se tenía que hacer escuchar, ¿no? Que incluso en algunos momentos se puede entender diferente las dos formas de decir lo mismo. Y se bajó. Se bajó del escenario como si no fuera a pasar nada después y se acercó a los manifestantes. Traspasando el cordón policial. Ahí no hubo ningún problema en absoluto. ¿Qué ocurrió? Pues que todos los que estaban en esa parte también se abalanzaron. Se abalanzaron en cierta forma. La policía hizo lo que imagino que les mandaron hacer y fue repeler a estos jóvenes, ¿no? Los que luego participarían en los disturbios que se alargarían incluso hasta dos horas después de su comienzo. Y bueno, así comenzaron los disturbios, vamos. Y ahí fue donde te pillaron a ti, ¿no? Minutos más tardes. A mí a las ocho, yo iba con el móvil grabando, con el carnet de prensa, evidentemente a plena disposición de cualquier momento en el que me lo puedan pedir. Y así sucedió. Estaba con un par de compañeros, entre ellos Fermín Grodira, que también ha sido colaborador del Salto. Y intentamos pasar por una fila de antidisturbios. Acabamos de grabar la primera detención de una chica que era menor y se la llevaban esposada, bueno, esposada, no, retenida por las muñecas al furgón y gritando que le saldría daño. Veníamos de ahí y justo uno de ellos me agarra y me dice, pues, ¿dónde vas? ¿Qué haces aquí? Fuera, largo, tal. Y nosotros le respondemos que somos periodistas. En ese momento me dicen, identifícate, identifícate, identifícate. Y ya me echó la mano a la cartera y aparece otro agente antidisturbio que es el que me golpea y me ha producido un gran hematoma. Y ya tengo el par de lesiones, tengo el informe del hospital, de traumatología, además. Y, bueno, me tiran al suelo. Fermín lo está grabando todo. Juan Carlos Moro, otro fotoperirista, lo está grabando todo. Y yo creo que el policía y la gente se da cuenta y me agarra del brazo derecho y me dice, pero no te tires, hombre. Y le digo, bueno, no me empujes. Y ahí terminó, pero vamos, yo esto lo cuento a nivel personal. Lo que me gustaría recalcar aquí es que las agresiones a periodistas, normalmente periodistas que suelen escribir en determinados medios y con determinados enfoques, nos acaban reprimiendo normalmente, ¿no? A mí no es la primera vez que me pasa y llevo apenas año y medio ejerciendo el periodismo. No sé si quizá les molesta que estemos demasiado cerca. No sé qué les puede molestar. Tengo una imaginación bastante grande en este sentido, pero empieza a ser alarmante, totalmente alarmante. Minguito se llevó también una agresión. El propio Fermín se llevó otra agresión ayer. Incluso la gente se negó a identificarse tras requerirle el número de placa. No se comprende cómo gobiernan unos, gobiernan otros, delegación del gobierno, tal. Aquí hay policías que utilizan sus defensas personales para pegar a periodistas debidamente acreditados. Y eso es lo que a mí me parece preocupante, desde luego. No, lo es. Un poco por situarnos. Delegación del gobierno acaba de cambiar. Ahora es Mercedes González la titular. Obviamente, cuando han pasado cinco minutos desde su nombramiento, quizá no es el momento de pedir dimisiones, pero aquí lo que pasa es una cosa que está sistemáticamente pasando últimamente, ¿no? Y ya no es por una cuestión corporativista de que somos periodistas o que no somos periodistas. El modelo de gestión policial, de primero soltar la porra y luego preguntar con periodistas o no con periodistas, tiene que cambiar. Entonces, claro, la cuestión aquí de lo que es la profesión, que has comentado, pues el caso de Álvaro Minguito, Daniel Galvalici, que también es colaborador nuestro, se lleva un porrazo en el hombro, tú, Gago, luego ya hemos visto que ha habido otra agresión, un periodista de Huffington Post, en este caso por parte del Servicio de Seguridad de Vox. Claro, aquí la cuestión es esta idea de primero pregunto y luego, o sea, primero solto el porrazo y luego me pongo a mediar o me pongo a hacer para que las cámaras no me pillen. Esto no tiene ningún sentido. Bueno, tú lo has dicho ya, tú tienes experiencia en estos directos. En cuanto a lo que has comentado de Abascal, por ejemplo, ¿has visto que en alguna vez una de las partes pueda saltar el cordón policial como lo saltó ayer Santiago Abascal? Pues no, o sea, directamente no. A ningún manifestante ni a ningún simpatizante de Vox le dejaban acercarse ni siquiera a los demás. Pero debe ser que Abascal era diferente para esos agentes de policía, debe ser que lo analizaron de esa forma y creyeron que eso no iba a provocar ningún tumulto. Debe ser, ¿no? Porque alguien estaría entonces incurriendo en cierta mala praxis si no lo analizaron así. Eso no ha pasado, pero en un momento de disturbios ves cosas muy... como medio escandalosas. Ya no te sorprenden tanto, pero siempre te da lástima no grabar. Todo el mundo sabe qué pasa, empiezan a aparecer vídeos, porque ya todo el mundo empieza a tener también buenas cámaras de vídeo en sus móviles. Pero bueno, ves de repente que unas personas que estaban tumbando un contenedor, creo que eso es lo que sucedió en Valencia, a los dos minutos cuando aparecían los furgones de antidisturbios, esas mismas personas detienen a un tercero que estaba tumbando el contenedor. También cuando cargaron en Madrid y también me golpearon en la plaza de Callao, y ahí sufrimos una agresión el compañero del salto, pero Byron y yo, que nos gaseó la policía y demás, en ese momento apareció un hombre con una sudadera gris, aparece en un vídeo que tengo grabado, desde detrás de la fila de antidisturbios lanzando sillas de una terraza. Las mismas sillas que estaban lanzando los manifestantes que habían recibido las cargas por parte de la policía. Claro, son cosas que no te cuadran. Yo evidentemente no me puedo acercar a esa persona de la gris y decirle oye, ¿quién eres?, ¿qué haces haciendo esto? y demás. Pero bueno, cuidado con las personas civiles o que van de civil, que intentan agredir a personas por detrás de la línea de antidisturbios. Entonces, ver muchas cosas encajan muy pocas y hay que tener mucho cuidado. Muchos periodistas, vamos, lo comentamos, que no sabes quién te va a dar antes y, joder, no sé, mi experiencia en año y medio, además lo estoy redactando para una tribuna que publicaré mañana en otro medio, mi experiencia es que me ha pegado la policía dos veces y a mí nunca me ha dado una piedra en la cabeza. Ya. Bueno, puedes decir en medio, ¿eh, Lille? En público, en público. Mañana voy a escribir en público. Estaremos atentos. Oye, ya la última cosa que te iba a decir, pues... Tengo tiempo, ¿eh? No te preocupes. Bueno, pero tengo ahí al loto esperando. No, te iba a decir que Reporteros Sin Fronteras hoy sí que ha sacado un comunicado, al menos un tuit, ¿eh?, no he pinchado, defendiendo, pues esto, que no puede pasar esto. Claro, la pregunta te la hago y ya sé la respuesta. A ti no se te ha puesto en contacto ni por privado ni por pasivo a nadie de delegación de gobierno ni ninguna institución. Ya la cara ya me lo dice todo. Y tú has perdido un buen rato de curro yendo al hospital hoy. O sea, que ya no es solo lo que te ha enzurrado, sino que tú como freelance esto... A ti te cuesta pasta. Esa es otra, ¿no? Y también es la controversia de tanto mensaje de apoyo que aprovecho este foro para agradecerlo porque ha sido desbordante y precisamente así me encuentro, desbordado por tanto mensaje de apoyo. Lo que cuesta, creo que entender a lo mejor a algunas personas lo que supone a nivel personal, ¿no? Porque yo no soy de Madrid capital, tuve que volver a mi casa ayer en tren, redactar una crónica bastante nervioso, intentando contar las cosas como fueron y como creo que se deberían contar. Y hoy, evidentemente, he tenido que irme a hacer un parte de lesiones porque ayer no pude por la noche, he tenido que ir al hospital a hacerme una radiografía, hay temas pendientes que enviar, tengo otro trabajo en una agencia de comunicación y hay que subir historias a redes sociales. Esto no lo sabe nadie. Twitter ahora mismo es una plataforma en la que si dices que te duele es que algo habrás hecho. Si dices que no duele es en plan, joder, menudo llorica, ¿no? Nos encontramos en ese momento que es en plan, ¿hasta qué punto me voy a victimizar, o voy a darle más importancia a esto? Entonces me encuentro todavía, cuando ni siquiera han pasado, bueno, van a pasar ahora mismo 24 horas de la agresión, me encuentro recapacitando, intentando estar lo más tranquilo posible, terminando las cosillas urgentes que si es verdad que tenía y no he podido dejar para más adelante, pero desde luego, y bueno, por parte de delegación del gobierno, a mí personalmente me sorprendería muchísimo, ¿no? Ni está ni se la espera, o sea, ni se la espera. Lo único que supongo que sí habrá alguna comunicación cuando reciban la denuncia. Pertinente. Así que en esas estaremos. Bueno, yo invito a todos los televidentes, ¿no? A que estos casos no se queden solo en la agresión, que va a haber una denuncia, habrá que ver qué pasa en la denuncia, si se ven a los policías, si se identifica, si no, porque otra cosa que a mí me preocupa bastante es que muchas veces acaba condenado por agresiones de los policías, ya no solo a periodistas, a manifestantes, a agresiones, pues bueno, acaba condenado el Ministerio del Interior, porque no se ha podido identificar al agente en concreto, porque ninguno se acordaba de con cuántos agentes iban o quiénes eran cuando les pegaron. En fin, el Ministerio del Interior es parecido a Hacienda, ¿no? Que somos todos. Entonces, a ver si estamos pagando las hostias injustas y nada merecidas de unos agentes antidisturbios que siguen con pleno poder y con un arma en su cintura. Vale, Guille, pues oye, mucho ánimo, muchas gracias. La crónica, esto sí que lo has publicado en El Salto. Ahora... Eso es. Voy a ver si me da para poner en los comentarios el link por si algún despistado o alguna despistada no lo ha visto y lo quiere leer, que ahí están las fotos de Minguito también. Eso es. Un abrazo fuerte y nada, te seguimos en otros directos. Genial, gracias a vosotros. Venga, pues vamos con la petición de... A ver si la encuentro, si la encuentro... de Lota, que está por ahí escondida y no la encuentro, sí, aquí. Vale. Bueno, pues... Bueno, ¿qué pasa si ya no confiamos en la policía ni en la justicia? Bueno, pues que supongo que las tendremos que transformar, ¿no? Es un poco la pregunta. Lota, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy buenas. Vale, pues con... Sí, yo te oigo bien. Uy, perdón. Tienes como unos filtros súper raros que pone Tyre y ahora tienes como una mirilla o algo así, bueno, y sigues teniendo filtros. Y manifestando. Muy bien. Me lo quito. No, puedes dejarlos, si a ti no te molestan. Vale, bueno, tú también estuviste ayer, ¿no? Sí. Uy, qué filtro más raro ese, me da un poco de yuyu. Ya estamos. Vale. Hola. Nada, tú estuviste también ayer en la Plaza Roja, ¿no? Sí, sí, estuve. Me parecía una ocasión en la que no cabían dudas de que había que estar. Porque hubo bastante debate entre grupos del barrio, yo no sé, tú me has dicho que tú tampoco estuviste organizándolo, pero el debate es que estaba ahí, ¿no? Bueno, ellos quieren una foto, los de vos quieren una foto, la idea es que no la tengan, pero muchísima gente decidió que había que responder, que había que boicotear el acto, ¿no? Yo creo que esa es la clave, ¿no? No tanto si generar disturbios o lo que sea, sino que el acto no transcurriese en un barrio en el que hay una mayoría antifascista, por lo menos explícitamente, ¿no? Hay también gente que vota a Vox en Vallecas, no nos engañamos. Habrá gente que vota a Vox en Vallecas, no es de eso de lo que estamos hablando, ¿no? Pero sí estamos hablando de que hemos estudiado la historia y sabemos en qué lado estamos, y en este barrio somos, afortunadamente, la mayoría. Sabemos que estamos en ese lado de la historia en el que están todos y siempre han estado todos y todas que no pueden depender de más que de sus propias manos y de su capacidad de juntarse para conseguir tener una buena vida, ¿no? También sabemos que es un barrio en el que ser blanco no es la regla. Quienes sí lo somos, aquí escuchamos bien, con mucho cuidado a nuestras amigas negras, gitanas, latinas, y tomamos muy en serio lo que nos dicen sobre el racismo y sobre todas las pegas que ponen para que ellas puedan vivir aquí una buena vida también. Y es un barrio de muchas comunidades que hemos formado queriendo tener otro tipo de familias, queriendo tener otro tipo de otras formas de vida y ya es que no es concebible que Alíen venga a decir que solo hay una manera de vivir como Dios manda y eso es lo que tenemos que hacer. Es completamente ridículo y yo creo que cuando hablamos de ese dilema de darles la foto o no tiene una importancia bastante relativa, ¿no? Es una importancia de un mundo que se reduce a cuestiones electorales, no niego que existan y no niego que sea problemático, pero sí que me gustaría preguntar en serio si quienes han optado por intentar desmovilizar en esta situación creen que creen que nuestra realidad es esa, creen que nuestras vidas no existen entre las elecciones si en todo el tiempo que corre nos enfrentamos a una multitud de diferentes problemáticas que vamos resolviendo entre nosotros, defendiendo entre nosotros, porque una de las cosas que pasaron ayer que tampoco han trascendido tanto ha sido que atacaron al Centro Social La Villana en el que tú participas, ¿no? Que lanzaron ahí un ladrillo con mensajes homófobos, homófobos, xenófobos, porque ahí en La Villana lleváis a cabo un trabajo muy fuerte ahora mismo con el orgullo vallecano, un trabajo también muy fuerte de autoorganización, en el movimiento La Vivienda, etcétera, o sea, que os señalan todos los días, no es una cuestión, como decía, de los ciclos electorales. Efectivamente. Me gustaría poner lo que sucedió ayer en La Plaza Roja en un contexto mucho más amplio, ¿no? Para mí, personalmente, y para mis compañeros, esa tarde empezó con un ladrillazo que dieron contra nuestra entrada, la entrada de La Villana de Vallecas, con mensajes homófobos, mensajes fascistas, y no fue la primera vez. Hace una semana atrás nos quitaron una pancarta en el día de la visibilidad trans, que celebraba los derechos de la trans, ¿no? y ya sabemos todos, ¿no? También lo que ha pasado en otros sitios durante estos días, los ataques de la extrema derecha en contra de todo tipo de políticas que no son lo mismo entre sí, pero que ellos consideran que no le gustan, ¿no? Han sido el blanco de todo tipo de ataques en auge, diría yo, ¿no? Y ya la última cuestión también un poco sobre la, pues con este tema de la foto, de la no foto que tú has relativizado también una cuestión de que se está hablando de vidas y en el caso de la plataforma de afectadas por la hipoteca se está hablando de cuestiones materiales, no estamos hablando de una guerra cultural, de extremos como ya ha dicho Ángel Gabilondo, ¿no? Estáis haciendo un trabajo ahí en el barrio que tiene que ver con eso y que tiene que ver también con contrarrestar un discurso de la seguridad securitaria y tal que también ha vuelto hoy con el tema de limitar lo que es la violencia a vamos a decir a las respuestas de rabia, a los disturbios, etcétera, cuando estamos viendo violencia todos los días y vosotras en la PAD de Vallecas lleváis bastantes años, ¿no? Sí, totalmente. Lo que ayer vivimos fue antifascismo, sin duda alguna, pero no es ni lo más representativo, ni lo más común, lo más cotidiano que hacemos. Yo considero que la organización de base que hacemos para defender el derecho a la vivienda también es antifascismo, en tanto, se trata de una organización en la que nos juntamos personas de recorridos muy diferentes, ideas muy diferentes, vidas muy diferentes y nos dotamos, ¿no?, de esa apuesta, ¿no?, de entendernos entre nosotros y defender que todo el mundo pueda tener esa base material que es la casa, ¿no? Y, no sé, me gustaría quizás terminar con una pregunta, pregunta a esos partidos de izquierdas, de centroizquierda, que han lamentado estos días el auge del fascismo a la vez que han llamado a quedarse en casa, ¿no?, ¿qué es lo que están haciendo ellos en el día a día para revertir el auge del fascismo? Yo creo que no lo tienen mínimamente claro, nosotras sí lo tenemos bien claro porque día tras día contraponemos a la escasez artificial y a la guerra entre pobres en la que nos quieren meter soluciones que parten del apoyo mutuo. Obviamente, no contamos con los recursos para hacerlo de una manera extensiva, pero lo hacemos, lo hacemos. No podemos permitirnos no hacerlo. Y no es solo una cuestión de que yo quiera tener una mejor vida para mí, es una cuestión de que yo quiero que la gente a mi alrededor esté bien. Yo creo que cada vez más gente esté bien, tenga una buena vida, y en ese sentido yo creo que quienes legislan y si tienen recursos quizás deberían revisar su lista de deberes, ¿no? El 9 de mayo acaba el estado del arma y se estima que habrá unos 40.000 desahucios de primera vivienda en tiempo muy breve. Ya, ya, ahí está el antifascismo, ¿no? En evitar esa guerra entre pobres que decías. Vale, Lota, pues oye, muchísimas gracias y un abrazo y nada. Gracias por invitarme. Nada, a vosotros y a la villana por, bueno, primero por la denuncia que, por lo menos la denuncia pública que llegue a que esto no pase, ¿no? porque es verdad que al final entre unas cosas y otras de esto no se quiere hablar, ¿no? De que se ha agredido a un centro social que está haciendo este curro. Así que, bueno, de nuestra parte pues ese agradecimiento y la solidaridad. Muchas gracias. Seguiremos batallando al miedo. No nos va a comer. Eso es, eso es. Vale, chao Lota, pues nada, vamos a seguir. Si está por aquí Susana, que creo que sí, vamos a seguir con la, espérate, que sí, seguimos con, vamos a seguir un poco con este retrato de lo que pasó ayer. Si todo va bien, que no sé si va bien, no sé si ha aceptado Susana, vale, ah, vale, que no se podía invitar, perdonad, que estas cosas del directo, aquí no hay, no hay regidores ni nada de nada. Vale, bueno, vamos a seguir con la idea de lo, comentando lo que pasó ayer, ¿no? Y un poco con, con la experiencia de mi palma, que me tiene en un altavoz y me puede dejar sordo. Ay, perdona, lo tengo muy, muy arriba, creo. Ah, vale. Vale. Ahora. Y la, y la esta también, la cara también. Vale, Susana, que es compañera del Salto Radio, también está en la villana, bueno, hace mil cosas y, y a prisa, con, con poco tiempo, pero bueno, también estuviste ayer, Susana, y, bueno, es un poco para que completes, porque tú también has estado estos días pendiente de todo lo que iba a pasar y para que completes lo que hemos ido, lo que hemos ido viendo. ¿Cómo lo viviste tú? Pues, bueno, yo la verdad que, o sea, a lo largo de la semana he ido casi cambiando un poco de mi propia, bueno, mi idea de ir o no ir a la, al encuentro, ¿no? Al encontronazo, digamos, que íbamos a tener ahí. Es verdad que, bueno, pues, yo vivo en Vallecas desde hace más de 15 años, entonces estoy, bueno, mis amigos, estoy relacionada también con, con el Centro Social, en fin, que hago bastantes cosas aquí en Vallecas, entonces, sí que me fui, vaya, contaminando más de, y bueno, como además, no vas sola, si no vas con amigas, pues, sí que me animé entonces a, a acercarme a, a la plaza. Y entonces es verdad que yo no llegué tan, tan temprano, pero bueno, llegué justo cuando, bueno, pues estaba ya el cordón de, separando los antidisturbios a, a la gente de Vallecas del meeting, y, y bueno, ya, sí, sí, vivo en la parte de lo que, de lo que sucedió, digamos ahí, ¿no? Bastante cerquita. La, la cuestión que se preparaba era, bueno, dentro de los muchos debates, era, digamos, y, ir con, con otro tipo de actitud, o, que no fuera la del encontronazo, o la de, generar disturbios, ¿no? Creo que esto también ha, ha creado debate, pues, entre el, digamos, entre el antifascismo clásico, bucaneros, etcétera, que son, bueno, tienen una base importantísima, en Vallecas, porque son de allí, tienen un apoyo importante, pero había otra, otra idea, de que fuese algo, no sé si decirlo lúdico, porque eso no, no es la palabra, pero, un poco más colorido, vamos a decir, ¿no? Sí, eso, yo creo que en Vallecas, normalmente eso está garantizado, ¿no? Cualquier cosa que se, que se organice, la verdad es que la gente que acude, siempre es como de lo más mareada, bueno, siempre queremos que, toda la, el crisol, digamos, de gente que vive en Vallecas, pudiera estar, pero bueno, sabemos que mucha, también es gente que, que trabaja, y que a lo mejor tiene unos horarios, que no le permite luego asistir a ciertas cosas, ¿no? Entonces, a mí también, de las cosas que me gustaba, bueno, mucho, bueno, y que me gustaban mucho de ahí, y de verdad debo de confesar, que, bueno, yo nunca me pongo, digamos, expuesta a los palos, porque, bueno, soy un poco torpe, entonces, bueno, tenía un poco de, de temor de que algo pasara, pero de verdad, de verdad, llegó un momento en que yo me sentía bastante segura, en, o sea, estando con tanta gente, bueno, por supuesto con amigos y amigas que conoces, y que sabes que si sucede algo, bueno, pues, nos estamos siguiendo, nos estamos preguntando, nos estamos cuidando. Entonces, en ese sentido, bueno, incluso con el cordón de antidisturbios casi directos a cargar y tal, ahí estuve un poco aguantando hasta el final. Entonces, yo creo que, bueno, por supuesto, yo estaba del lado de, digamos, de toda la gente, como fui como vecina, y por supuesto que eso para mí pesó más que desafortunadamente, que se habla más de los golpes y de los palos, digamos, que hubo y que además fueron bastante graves, como ya se ha contado, pero, pero es increíble que todavía se piense que los palos siempre son más importantes, porque lo que no se puede creer es que nadie se hable de la fuerza de más de 1.500 personas que estábamos allí, de lo más diversa, y que eso, bueno, por supuesto, no solo habla de un barrio que tiene una identidad muy fuerte, tampoco es un barrio que todo es ideal, que también tenemos, bueno, desencuentros o diferencias, hay muchos matices entre diversos grupos de la izquierda, pero eso pesó más, ¿no? O sea, era clarísimo que en un momento las pitadas es que no se escuchaban, no se escuchaban los del meeting, definitivamente. Entonces, eso me parece que era, es algo a resaltar, o sea, no puedes, y además yo creo que fue un condicionamiento de, de la gente del meeting, de decir, no vamos, porque en un momento se paró el meeting, en un momento no había oradores, y entonces fue como un condicionamiento decir, si no me quitas a toda esta gente, no sigo, y eso fue lo que hizo la policía, que ya es como, como muy obvio de decir, bueno, pero a ver, que somos más de dos mil personas, casi dos mil personas ahí, y, y nos despejas además a palos, ¿no? Cuando además ellos, bueno, los que permitieron, digamos, la entrada desde, desde temprana hora, vaya, que es una plaza muy grande, y que es difícil acordonar eso, y no dejar pasar a la gente, porque incluso a la plaza dan, dan edificios, ¿no? Edificios de, de casas, de, de viviendas, entonces tú no puedes cerrar esa plaza, pero, pero eso, ¿no? Que, que me parece que eso, eso pesó mucho, también a la hora de decidir que hay que despejar, porque si no, no seguía el acto, ¿no? Y luego también hay que resaltar que se hablaron más de los palos, y algo que creo que sí que tendríamos que estar orgullosos es que no hay ningún periódico, por lo menos los de papel, que hayan abierto con una frase de qué va a ser Vox en Vallecas. Ya. Nada, ninguno, ninguno de, eh, Vox, no sé, lo que quiera, nada, eso creo que es una, o sea, eso es un tanto para nosotros, no solo el tiempo que aguantamos ahí, ¿no? Estando, digamos, un poco, hasta, hasta que no logramos, o sea, bueno, ellos no tuvieron un titular en términos de qué vas a hacer en este barrio. Ya. La última cuestión, Susana, la, ahí hay una, una, vamos, lo has comentado antes, tú llevas 15 años ahí, está, es una población en la que hay muchísima migración, ha ido Vox, y da la impresión de que ha ido, porque sirve ese mismo patrón que sería en Cataluña en sus campañas, en País Vasco en sus campañas, de ir a un punto conflictivo para sacar, digamos, un rédito entre gente que nunca pisaría Vallecas, ¿no? Esta, esta población de, eh, alguien de la Moraleja que no va a Vallecas ni en pintura, pero que probablemente ha tenido alguien que le ha cuidado, o, o el repartidor que le lleva, sí que es de Vallecas, ¿no? este tipo de cruces que se dan en las ciudades, pero te quería preguntar, al margen de esta foto, si en los últimos años, eh, y, y, y con la crispación, eh, provocada por la crisis económica, porque hay más paro, etcétera, si tú has visto un aumento del racismo en Vallecas, que, obviamente, habrá tenido, y ha tenido, si, si dices que sí, este, también un incremento del antifascismo y del antirracismo entre, entre la chavalada, ¿no? Eso, no sé si tú lo has visto en el barrio, sabemos que son dos distritos, pero vamos a llamar en el barrio, o si tú crees que continúan las cosas más o menos como hasta ahora. Yo no, o sea, yo no, personalmente no he visto así como un incremento, lo que tal vez sí que vemos, o veo, es como más en van, en van, el entonamiento, ¿no? De, a lo mejor, de, bueno, si hay referentes en la ciudad, de, de gente nazi, que va por ahí también pintarrajeando, y atacando a gente, pues, ¿por qué no lo van a hacer en Vallecas? No. Ahora, yo también puedo creer que, o sea, un 5% de vecinos nuestros, votaron por Vox en las últimas elecciones, ¿no? O sea, eso no podemos negarlo. O sea, que puede haber vecinos y vecinas aquí al lado mío que le voten, ¿vale? Que ese, bueno, pues ya sabemos lo, bueno, que habrá que convencerles, habrá que ver como, en fin, no sé, eso, sabemos que es un trabajo todavía más difícil, convencer casi a tu vecino de, de alguna otra cosa en la que tú pienses, ¿no? Entonces, si bien no veo incrementos, sí que veo como cosas más envalentonadas, ¿no? Por ejemplo, lo de, lo de la villana, me parece que, yo creo que, que podría ser una parte más de vecinos, cercanos y tal, que sí que nos tengan más echado el ojo, pero efectivamente no es la primera vez que se, que se, que se agrede. Pero, claro, en ese, en ese contexto, en que, bueno, al final, no nos van a hacer nada, no va a pasar nada y tal, pues puede ser que sí, que, que, que se, que se estén visibilizando más, ¿no? Y en eso sí que tendríamos que, que ver cómo nos organizamos, ¿no? O qué es lo que, eh, o cómo queremos comunicarnos con esa gente, para, para ver cómo podemos, no sé, si, si se puede prestar a un diálogo, no lo sé, son, son cuestiones que, pues que están ahí, que es un trabajo vecinal, eh, por supuesto, o sea, por eso digo que Vallecas está lejos de ser el sitio ideal, eh, es ideal en muchos sentidos, pero, me lo defenderán también, vecinas de Tetuán, el suyo, y los de Carabanchel también, o sea, que, por supuesto, pero, pero, pero sí, sí, y yo creo que los chavales y las chavalas, o sobre todo, las últimas, bueno, manifestaciones antifascistas, la verdad es que, son ellos los que han, nos han llevado un poco ahí, ¿no? Y nosotros vamos detrás, los, los más viejunos, ya vamos un poco más detrás, así que, bueno, por ahí es como una, sí, una esperanza, ¿no? De que, de que, de que esa chavalada, no, tire, ¿no? Tire para adelante. Ahora, hay que, hay que, a mí me gustaría también un, o sea, que reaccionáramos de la misma manera, pues, cuando han asesinado a alguna mujer, ¿no? Algunas compañeras feministas se quejaban, hace algunos meses, se hicieron una concentración por, el asesinato de una mujer de aquí del barrio, y fue muy poca gente. Entonces, ellas sí que reclamaban también eso, ¿no? Y, y en fin, bueno, pero son cosas a trabajar en todos los barrios, y es una, por supuesto, una responsabilidad de Sinal, de todas y de todos, ¿no? Vale. Susana, pues, oye, un abrazo grande, mira, voy a dar un, un dato que antes me ha pasado Tera García, que también es nuestra compañera, porque no lo hemos comentado, ¿no? Pero que, nos dicen que ayer hubo, cuatro detenciones, todas durante el acto en la Plaza Roja, o poco después, tres de ellas, son, son menores de edad. Y luego, esta mañana, también nos hemos enterado, de la detención de alguien, por poner un tuit, como delito de odio, relacionado con el caso, pero no por su presencia ayer, sino, bueno, no sé si lo habréis visto, alguien que ha tuiteado a, la foto canónica de Mussolini, cuando fue colgado, y, y bueno, hacía referencia a, a los líderes de Vox. Bueno, pues, otra detención, en este caso, pues, por, por delito de, de odio, y parece que nunca van a detener a, a aquellas personas que hacen de los delitos de odio un proyecto político. Pero bueno, vamos a, vamos a, vamos a ir pasando, Susana, muchas gracias, un beso. Venga, gracias, saludos. Venga, voy a hablar con Sato Díaz ahora, y ya nos, con Sato ya terminamos, si es que está por aquí, que si parece que esté, si parece que está. Vale, pues, bueno, mientras tanto, mientras Sato se conecta, eh, que está por ahí, ah, creo que Susana, creo que te tienes que marchar tú, por tu propio pie, a ver si te puedes pulsar. Si no se puede, a ver. Bueno, no te preocupes, desconecto. Venga, un beso. Chao. Adiós. Vale, bueno, pues, eh, no sé si has estado ahí, un poquito pendiente, que decía Lota, que lo electoral no lo es todo, pero, pero sí que te quería preguntar a ti, por lo electoral. Sato Díaz es compañero, de Cuarto Poder, que está, recién, vamos a decir, terminada su experiencia. el periodista parlamentario, bueno, yo creo que muchos, y muchas ya le conocéis, porque hemos hablado muchas veces con, con él, y él ha colaborado con el Salto también, y bueno, primero preguntarte esto, ¿cómo, cómo has visto políticamente, lo que ha pasado ayer en Vallecas? quiero decirles el punto de vista de la campaña, que es ahora, digamos, parte del leitmotiv de todo el acto de ayer. Bueno, yo, con respecto a la campaña madrileña, yo creo que Vox ha conseguido entrar en campaña, a raíz de este acto, ¿no? Sin querer culpabilizar de ello, ni mucho menos al movimiento antifascista, ni mucho menos al, al, al barrio de Vallecas, ¿no? Que reaccionó y que hizo lo que, lo que tenía que hacer, y es un ejemplo de organización, y de cómo, se crea, poder popular, popular, y comunidad desde abajo. Pero sí que es verdad que mediáticamente Vox, con esto, ha conseguido entrar en campaña, en un momento en el que Ayuso les estaba robando, una gran parte de, de los, de los apoyos que, que tenía, ¿no? Ha sido una jugada, de alguna manera, eh, ha sido un buen juego desde el punto electoral, y desde el punto de vista mediático, comunicativamente hablando, para Vox. Por otro lado, yo quería resaltar, porque estaba escuchando, eh, a mí me parece que esto no solo lo hace Vox, a mí me, cuando ayer lo vi, lo ha hecho Vox, en otras campañas, y en otros momentos, pero esto lo hacía Ciudadanos en Cataluña, ¿no? En aquello de los lazos amarillos, que confrontar con la gente que, que, que colgaba los lazos amarillos, eh, por la libertad de los presos políticos, incluso en el orgullo, lo llegó a hacer Ciudadanos, ¿no? Ir allá donde se provoca, para salir del acto, gritando libertad, y conseguir que una mayoría de medios, que son afines, a la derecha, una derecha mediática, que tiene mucha presencia en este país, pues hagan el eco de que la izquierda es la, la intransigente, la represora, la que no permite que, que la derecha se manifieste en la calle, cuando normalmente es todo lo contrario, y por otro lado, también una justicia, que ya vemos como, como, bueno, las denuncias van adelante, Ciudadanos siguió adelante con el tema del orgullo, y ha tenido su recorrido de justicia, que todavía no ha finalizado, ¿no? Entonces, bueno, quería poner eso también en boca de juicio, no es solo Vox, también fue casado, ¿no? Con Inda en Alsasua, la ultraderecha, pues que es más amplia de lo que, lo que significa Vox, ¿no? En este, en este país. Bueno, a ver, sin, sin, sin querer ofender a nadie, pero hace, este domingo, publicamos, pues una de las últimas entrevistas con Arcadio Oliveras, que ha fallecido el lunes, y es un militante por la paz, modélicos, un ejemplo, digamos, para, para todas las personas que no creemos en las soluciones violentas, concretamente, y digo, sin ánimo de provocar, pero una de sus últimas reflexiones, es que el PSOE es un partido de extrema derecha, o sea, claro, él se refiere a que ha intentado cambiar las cosas, el movimiento antimilitarista, que ha intentado cambiar las cosas durante muchísimos años, y siempre se ha topado, o es lo que interpreto, no hay que poner palabras en la boca de nadie, pero que siempre se han topado con ese cierre del régimen, cierre del sistema, digamos, de una manera muy, vamos a decir, acrítica, con lo propio que está haciendo el régimen, ¿no? Claro, yo veo el tuit de Ángel Gabilondo de ayer, que no sé si has leído, equiparando los extremos, diciendo, pasando por encima de cualquier consideración sobre quién estaba en la plaza, y sí que me llega un poco esa idea de completo cierre en banda contra, digamos, una noción de antifascismo democrático en este país. Ahí, Sato, creo que... ¿Hola? Ahora. ¿Sí? Perdón, es que me habéis pillado por la calle, y creo que el antifascismo democrático en este país no es un... no es algo muy trabajado, digamos, ¿no? Que parece ser que... Bueno, que cuando llegó la ultraderecha, cuando Vox llegó a Andalucía, al Parlamento Andaluz, la primera vez que obtuvo representación en una institución autonómica, muchos nos echábamos las manos a la cabeza y muchos medios de comunicación les tachaban como ultras y tal, sin embargo, lo que ha pasado desde entonces ha sido un paseo por tertulias, por programas de máxima audiencia, por portadas de grandes periódicos de papel, ha sido un paseo a un partido de un claro parecido al fascismo, ¿no? No sé si se puede tildar fascismo históricamente, pero bueno, en el Estado español no existe ese cordón sanitario que en Alemania puede existir, entre la derecha democrática y la ultraderecha. En el Estado español fue a parecer Vox y las otras dos derechas que habían se intentaron parecer lo máximo posible a la ultraderecha. Y luego está el PSOE, sí, efectivamente. El PSOE tiene la capacidad de ser el centro en el que vira todo, pero bueno, lo decías tú al principio de esta conversación con Guillermo. La delegación del gobierno pertenece al PSOE, ¿no? Y ayer las cargas fueron a medios de comunicación, a vecinos de Vallecas, y no existió por otro lado una reflexión por la delegación del gobierno previa a si se debía hacer ese acto ahí, qué connotaciones tenía. antes hacías el acto de otros partidos de ultraderecha no se permitían en según qué sitios, ¿no? Ahora parece que Vox puede estar en cualquier sitio, ya no cabe la duda de si se puede o no se puede hacer un cordón sanitario. Hemos retrocedido mucho desde el año 2019, creo que fueron las andaluzas, hasta ahora, ¿no? El discurso de la ultraderecha ha calado y ha impregnado muchísimo y eso es muy peligroso. Bueno, un pronóstico, una idea de cómo va a transcurrir la campaña, si va a seguir por estos mismos derroteros de ¿crees que Vox va a hacer una turné, digamos, por barrios para buscar ese voto que comentabas al principio? ¿Crees que los partidos de la izquierda van a mantener, digamos, el perfil que mantienen hasta ahora que creo que son distintos entre el de Unidas Podemos, el de Más Madrid y el del PSOE del que ya hemos hablado? Yo sé que aquí a mucha gente le va a chirriar por enésima vez en su vida que se diga que el PSOE es de izquierdas, pero bueno, hasta que se demuestre lo contrario, sociológicamente lo es. ¿Qué crees que va a pasar en campaña con respecto a uno de los temas de campaña que es el antifascismo, claramente? Bueno, es una campaña muy ideológica, Ayuso lo situó en Comunismo Libertad, ¿no? Es seguramente la campaña más ideológica, se va a hablar más de ideas que de políticas reales que en cualquier otra campaña que hayamos visto. Yo creo que a Vox le ha salido bien esto, es muy probable que busque la provocación en cada uno de los barrios populares que hay en Madrid, es muy probable que Ayuso, si ve que esto funciona, ¿por qué no se sume también a la provocación de aquellos vecinos de los cuales ella es presidenta? No sería para echarse las manos a la cabeza, creo que Ciudadanos no está en esas en este momento, no entrará ahí. Y luego sobre el PSOE, bueno, pero el PSOE hay que tener en cuenta que Sánchez tiene la obligación de reformar porque está apoyado por unas fuerzas que si no reforman le van a dejar de apoyar en cualquier momento. El PSOE debe hacer un cambio histórico porque supuso un cambio histórico que llegara Sánchez frente al aparato, frente a todos los poderes, ¿no? Y está pendiente esto, siempre parece que va a pasar y al final no pasa y no creo que Ángel Gabilondo sea la persona que en campaña lo vaya a hacer, pero si dan los números el Partido Socialista deberá afrontar en Madrid una obligación que tiene, ¿no? Si dan los números puede gobernar y yo creo que dos izquierdas en competición virtuosa como decía Rejón entre sí más Madrid y Unidas Podemos competirán por sacarle cosas a un PSOE mayoritario y bueno, puede ser una experiencia interesante. Veremos a ver si el CIS acierta o al resto de encuestas que dicen que gana la derecha aciertan. Veremos a ver qué pasa. Veremos Sato y seguimos hablando estos días. Claro que sí, Pablo. Venga, un abrazo. Oye, una cosa. Bien. Venga, da la primicia de tu obra de teatro, hombre, que ya que te hemos sacado me parece del ensayo. Sí. Pues vuelvo, tengo muchas ganas de actuar que hacía bastantes años que no lo hago y estaremos con una obra que se llama Un cuerpo a la deriva que la dirige Carlos B, la ha escrito Pedro Martín Cedillo, ya estamos Pedro, mi compañero y yo, el 30 de abril, los viernes de mayo en Lavapiés, en el umbral de primavera, por la tarde. Bueno, parece esto un programa de verdad, un programa de la tele. Bueno, bueno, Sato, tío, pues nada, un abrazo y vamos a ir cerrando, hemos estado una horita, bueno, las cuestiones que podíamos hablar en una hora yo creo que se resumen en esta idea, ¿no?, de un barrio con una mayoría antifascista o con una cultura antifascista muy, muy arraigada, un barrio histórico, como decíamos, que sale en la estanquera de Vallecas, que sale en las obras de Valencia, del escultor Alberto, bueno, un barrio que muchos y muchos conocéis, y la llegada pues de un objeto no identificado, por lo menos hasta eso, 2018, que creo que fueran las elecciones andaluces como es Vox, en la búsqueda de un voto pues anticomunista, vamos a decir, antiizquierdista, antianarquista, anti-LGTB y al final pues de corte neofascista, vamos a decir. Bueno, pues si como dice Sato, esto se va a reproducir a lo largo de la campaña, pues habrá que estar muy atentos para no criminalizar a vecinos y vecinas que van a mostrar su rabia porque este tipo de discursos tengan ese espacio en sus barrios. Y también habrá que estar muy atentos a ver cuál es la reacción en este caso de delegación de gobierno si sigue optando por, de alguna manera, como se ha denunciado ayer, pues favorecer esa...